Hola, buen día. Ahora vamos a trabajar con las llamadas condiciones de frontera tipo Inlet o Inflow. Estas condiciones de frontera lo que hacen es crear partículas tales que puedan interactuar con el dominio de nuestro fluido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, considera un canal de fluido en el cual tenemos un flujo incidente de izquierda a derecha y tenemos ahí una estructura que es un círculo, en el caso de 2D, y vamos a tener un fenómeno de interacción fluido-estructura. Bueno, la pregunta es, hasta este momento lo que se ha aprendido, ¿cómo es que podemos implementar esta condición de frontera? La llamada Inflow o Inlet. Y la zona de la salida, la llamada Outlet o Outflow. Entonces, estas regiones podemos configurarlas en Dual Physics tal que de un lado podamos crear partículas que se desplacen de izquierda a derecha, pasan por el obstáculo, interactúan con él y salen de la simulación a través de la zona Outflow. Esto es posible con Dual Physics. Y podemos crear simulaciones, como te dejaré por aquí un video de la llamada Calle de Vórtices de von Karman, que yo realicé pero con un método euleriano. Lo que estamos haciendo aquí, o lo que se va a hacer, es un método lagrangiano. Crear partículas y destruirlas. Así de sencillo. Por el momento, yo te enseñaré lo que es Inlet, porque no he trabajado con Outlet. Y yo primero realizo las simulaciones, hago las pruebas y si salen, pues las comparto. Entonces, te voy a compartir aquí el código Inlet. Ya lo tengo por acá. Y la estructura en el archivo XML para Dual Physics es la misma. Tenemos una zona de constantes, cual van a estar definidas aquí. Una zona de geometría. Y atención, porque ahora nos vamos a encontrar con una zona especial. El cual tiene las etiquetas In, Out. Y aquí vienen todos los parámetros que necesitamos para crear una zona Inlet. Muy bien. Todos los parámetros no los conozco. Pero, por ejemplo, este parámetro que dice Número de Inlet, Outlet, Particles, Layers. Está configurado como 4. Si nosotros vamos a la guía. Nos damos cuenta cómo son estas zonas de Inlet y Outlet. Por ejemplo, aquí. Las partículas azules representan el fluido. Y las partículas negras representan a la frontera. Y las amarillas representan estas zonas. Entonces, si queremos 4 capas de partículas Inlet. Es decir, vamos a formar aquí 4 capas. 1, 2, 3. En este ejemplo hay 3. Pero si la configuramos como 4. Aparecerá otra capa acá. Cuando el tiempo evolucione. Estas partículas se van a mover. Digamos, a una posición más adelante por acá. Bien. Cuando sea el siguiente. Paso temporal. Paso temporal. Nuevamente se van a crear partículas. Dentro de esta capa. Perdón. Dentro de estas zonas. Y en el siguiente. Paso temporal. Van a volver a crearse partículas en esta zona. Pero. Recuerda que. Como ya tienen una condición inicial. Estas partículas en la velocidad. Van a estar desplazadas. Y así poco a poco. Vamos a crear una zona Inlet. Bueno. De eso se trata. Esa etiqueta. A value. Que tiene un valor de 4. Ahora. Esto lo vamos a hacer en una zona 3D. En la cual vamos a dibujar una caja. Cuya posición inicial va a ser esta. Va a tener un tamaño de esta forma. Y va a tener una dirección preferencial. En la dirección de z. Esta dirección debe de estar. Debemos darle un vector unitario. Y si por ejemplo aquí tiene zeta. Quiere decir. Que las partículas van a salir en esa dirección. Vale. Si tuviera un zeta negativo. O menos uno. Pues va a salir en sentido contrario. A zeta. Obviamente aquí puedo. Formar. Combinaciones. Pero. No es. Recomendable. Puesto que estamos hablando de una caja. Que obviamente va a ser nuestro. Digamos como la salida. De una tubería. ¿No? Que esta vez. Que en esta ocasión va a ser zeta. Bueno. Y esta va a estar rotada. Alrededor de un eje. A un ángulo de menos 45 grados. Esto funciona más o menos. Así. Vamos a tener. Un. Bueno. Todos los objetos. Que giran. Giran alrededor de un eje. De rotación. Este eje de rotación. Va a estar dado. Desde un punto uno. Hasta un punto dos. Como ves aquí. Y y zeta. Son iguales. Por lo que. La longitud de x. Es la que cambia. Es decir. Este eje. Va a estar a lo largo. De x. Y si lo voy a rotar. A menos 45. Bueno. Pues vamos a. Deladearlo. Respecto. A este eje x. Vale. La etiqueta. Impulse. Velocity. Es. La velocidad. A la cual. Vas. Van a salir las partículas. Yo le estoy dando el valor. De 0.5 metros por segundo. Y bueno. Lo demás. Ya te lo conoces. Todos los parámetros. Que necesitamos. Por el momento. Aquí. En la etiqueta. Special. Es todo lo que necesitamos. Para crear esta inlet. Inlet. Ahora. Va hoy. A correr esto. Si me permiten. Voy a. Crear. Una. Carpeta. Que se llame. Inlet. Y voy a poner. Este archivo. Aquí adentro. Y esto tiene. Una extensión. Punto xml. Que no debería. Porque ya. Tiene su extensión. Y estoy repitiendo. Esta extensión. Ok. Entonces. Aquí voy a abrir. CMD. Voy a. Gencase. Inlet. Y el nombre. En común. Run. Listo. Ahora voy a crear. Una carpeta. Que se llame. Data. Y ahora. Si. Dual physics. 5.0. Si. Yo quiero. Run. Lo cual. Los resultados. Lo voy a salvar. En la carpeta. Data. Y quiero. Salvar. Archivos. BTK. Vale. Y lo voy a hacer. En la GPU. Doy enter. Y si no hay problema. Empiezo. Con la simulación. Y aquí. Lo voy a cortar. Para que. Pues bueno. Va a tardar un tiempo. Entonces. Lo voy a cortar aquí. Ya terminado. Voy a ir. A para view. Y voy. A la carpeta. Data. De inlet. Para visualizar. Las partículas. Bueno. En ese archivo. Def. Punto xml. Creé. Una base. Que son. Partículas frontera. Y como puedes ver. Aquí están las cuatro capas. Que te comentaba. De partículas. Entonces. Estas partículas. Se van a mover. Tal. Que podamos. Crear. Con cada paso en el tiempo. Una nueva capa. A eso me refiero. Entonces. Observa. ¿Ves? Como de esta forma. Podemos crear partículas. Como si tuviéramos ahí. La salida. De una tubería. Entonces. Atención. Que aquí te voy a decir. Algo muy importante. Estas cuatro. Capas. No deben de interferir. Con otras partículas. Es decir. Si yo aquí pusiera. Un objeto detrás. Me marcaría. Error en la simulación. A la hora de. De correr. Dual physics. Si. Esta zona. Debe de ser. Libre. No debe de haber. Objetos. Que interfieran. Con estas partículas. Ni tampoco. Que estén. Muy cerca. ¿Entendido? Porque. Nos marcaría error. Y te lo digo. Por experiencia. Bueno. Aquí estamos. Creando partículas. Y. De este lado. Si te fijas. Están saliendo. ¿Recuerdas? Que tenemos una zona. De. Una. Un box limit. Un limit. Una caja límite. De partículas. Bueno. Cuando salen de esa caja. Estas partículas. Automáticamente. Son. Destruidas. Son. Desalojadas. De la memoria. Lo correcto. Es tener una zona. OLED. Porque esto. Con esta zona. Con esta zona. OLED. Vamos a evitar. Errores. Al menos. Físicos. Errores físicos. Asociados. A la discontinuidad. Del kernel. Del método. SPH. ¿Vale? Y pues nada. Te dejo entonces. Un enlace. A este archivo. Inlet. Me costó trabajo. Entenderlo. Pero yo te lo comparto. En mi github. Así que nada. Entonces. Nos vemos. La próxima. mañana. Y.